Revive toda la información de nuestros informativos diarios en www.canalonceaisen.cl Donde se encuentre y cuando quiera la noticia en imagen, desde Aysen al mundo. www.canalonceaisen.cl Infórmese diariamente de lunes a viernes a las 19 y 22 horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora 22, la noticia en imagen por Canal 11, TV Aysen. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11, Televisión Aysen. Hora 22, la noticia en imagen. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo Continuidad de la Semana, día miércoles 22, ya de junio de este año 2022. Bueno, le contamos que una mujer adulta mayor falleció lamentablemente producto de un incendio esta madrugada en el sector sur de nuestra ciudad. Sí, bueno, un incendio siempre, los bomberos somos para salvar vidas y bienes y cuando está la vida en juego, la verdad que es un incendio que deja un sabor amargo. Aquí falleció una adulta mayor de alrededor de 80 años. Era un incendio ya complejo cuando se nos dio la alarma pasada la medianoche, un incendio en fase libre con mucha carga calórica. Así es que concurrimos ahí con la totalidad de nuestro material para poder evitar las propagaciones en las casas aledañas, que era ya lo que más nos preocupaba en ese minuto. Esto, aparte de buscar a la persona que nos indicaron los familiares, se encontraba al interior. Comandante, ¿cómo fue el trabajo allá en el lugar? ¿Eran viviendas pareadas? ¿Se complicó esa situación? Bueno, ahí hay un incendio complejo, son pasajes angostos. Ahí tenemos el lago Resco donde era el incendio y también por el lado de Huichas. Así que pudimos trabajar con máquinas por los dos lados y poder circunscribir el incendio solamente a la casa donde partió la llama. Y las casas aledañas solamente sufrieron daños por agua y pequeñas propagaciones que logramos, por supuesto, con nuestros bomberos controlar. ¿El aviso fue dado ya cuando la vivienda, entendemos, lamentablemente ya estaba en vuelta de llama? Sí, el aviso se da por vecinos que ven el incendio. Ya el incendio estaba en fase de libre combustión, virus reventado, puertas. Así es que era incompatible con la vía de todas maneras para la señora que desgraciadamente quedó al interior. También concurrió la unidad de Puerto Chacabuco, la trajimos para poder hacer los apoyos de, sobre todo, equipos de respiración para la búsqueda de la persona, que nos demoramos un poco más, pero finalmente juntos familiares fue encontrada y hoy día ya está haciéndose los trámites legales para su sepultación. Ahora, comandante, aquí cuando ocurre este tipo de situaciones, usted informa inmediatamente también al Ministerio Público, ¿no? Sí, bueno, ese informe lo hace Carabineros. Nosotros vamos, apagamos el incendio, posteriormente dejamos asegurado el lugar y nos retiramos. Eso fue alrededor ya de las 6 de la mañana porque ahí tenemos bastante tendido material a los grifos, que hace que posteriormente el trabajo de replegar el material es bastante arduo. Así es que un incendio que partió a las 12 y media de la noche y terminamos hoy día a las 6 de la mañana. Sí, bueno, los ductos, generalmente la gente se preocupa y los limpia bastante, pero además de eso hay que revisar el entretecho. Muchas veces el mismo particulado menor del hollín va quedando arriba y también es un combustible. Y lo otro es hacer un llamado a no acumular ropa, basura, en el fondo cartones en los entretechos, porque también a veces se suben roedores o gatos y comienzan a acercar estos elementos hacia donde está el paso del caño y ahí se producen también a veces incendios que son propagados por los entretechos, que la gente no tiene mucha conciencia de que no hay que cargar los entretechos de los elementos que van quedando antiguos, porque eso también es un combustible que generalmente también produce incendios. Cambiamos de plano informativo. Le contamos ahora que la empresa Bahamonde realizó entrega de insumos a la Escuela Despertar de nuestra ciudad para que los alumnos realicen invernaderos. Sí, efectivamente. En el taller laboral de jardinería tiene como objetivo este año desarrollar este espacio que se llama Espacio del Corazón Verde, donde vamos a tener un invernadero, una huerta, una compostera, una vermicompostera y así van en el camino apareciendo otras iniciativas, como un sistema de recolección de aguas lluvias que nos pueda beneficiar en el trabajo con los muchachos. Ahora, ¿cómo ustedes conocieron de esta experiencia? ¿Participaron de algún taller? Sí, efectivamente. Bueno, en el camino han ido apareciendo personas muy lindas y nobles con un espíritu tremendamente altruista dispuestos a ayudarnos. Y una de esas capacitaciones fue la que pude tomar yo personalmente por la empresa Bahamonde acerca de la lombricultura y vermicompostera. Entonces ahí hicimos los contactos y logramos llevar a nuestros muchachos al relleno sanitario. Recibimos una gran donación de humus y dos núcleos de lombrices californianas, las cuales ya implementamos nuestra salita de clases. Y bueno, con la ayuda acá de la cocina, del centro de alimentación y los residuos que los chicos traen de sus casas también, vamos a ir alimentándolas porque el objetivo es que no se nos mueran. Ahora, precisamente, ¿cómo han ido tomando también los niños esta experiencia? ¿Ellos se ven interesados? ¿Les gustó la idea? Sí, absolutamente, porque, como les comentaba, este taller partió este año. Entonces los avances eran cero. Y aunque de pronto todavía no se vea materializado lo que nosotros tenemos en el sueño, ya se han tenido una serie de acciones que nos benefician. Por ejemplo, hoy día tenemos a las señoras del Comité de Mujeres Campesinas de Las Maravillas, estos señores del PMU, de la municipalidad, que nos vienen a ayudar con el desmalezar, quitar restos de vestigios de algún invernadero antiguo que hubo acá. Y así un montón de personas que se están sumando a este proyecto que no tiene otra finalidad más noble que poder entregar aprendizaje significativo a nuestros niños. ¿La idea es llegar a crear precisamente un invernadero acá? Sí, un invernadero, una huerta y el sistema de compostaje y vermicompostaje. Eso y bueno, y la empresa Bavamonde, con la ayuda de don Alejandro, han sido grandes auspiciadores y estamos infinitamente agradecidos. Los vamos a invitar cuando esto ya esté totalmente instalado. Me parece muy buena y entretenida. ¿Tuviste tú la posibilidad de asistir a la planta? Sí. ¿Qué te pareció el trabajo que se realiza ahí? Interesante. Ahora con la profesora están aprendiendo un poco el compostaje, el vermicompostaje, ¿cierto? Sí. ¿Conociste a los hombres? Sí. ¿Viste cómo trabajan o no? Sí. ¿Te gustaría seguir en esto? Sí. Exactamente como señalaba la profesora, comenzamos, ella fue un curso de compostaje muy interesada y nos contactamos de que los niños querían visitar el relleno sanitario, querían hacer cursos de compostaje. Nosotros como empresa estamos muy contentos, satisfechos, porque es algo que están aprendiendo los niños y quién sabe que puede ser algún oficio que ellos cuando ingresen del colegio lo pueden hacer en su domicilio o integrarse con algo para el tema del compostaje. Ahora, ¿qué es el trabajo y el contacto para seguir trabajando con el colegio? Exactamente, como no se sienten cuenta, ellos tienen intenciones de hacer un invernadero, en el cual, como les dije, tiene un problema que cuenta con todo el apoyo como empresa, que le vamos a hacer construir el invernadero, si quieren visitar el relleno sanitario, todo lo que ellos necesiten para que tengan un mejor vivir los pueblos niños, estamos a su disposición. Sí, feliz de poder colaborar con ellos, de enseñarles lo que sabemos. Hubiese preferido que hayan venido como las pioneras de la agrupación, que son las que nos traspasaron a nosotros los conocimientos, pero igual sabemos bastante. Igual queremos hacerle la invitación a ellos, que conozcan nuestro invernadero, para que tengan más o menos como una referencia de cómo hacer el de ellos, que les serviría bastante de ejemplo. ¿Es bonito llegar como agrupación a los niños, a este colegio, donde ellos obviamente están con mucho interés, mucha intención de aprender? Hermoso, sí, y poder ayudarlos. Queremos hacerle una cooperación de semillitas, y poder ser un gran aporte para ellos, porque la tierra es terapia, la tierra es el agua, así que, ¿qué más ayudarlos? Bueno, además se da un nexo bastante interesante, ustedes como Maravilla, la empresa BAMONDE, el colegio, hay toda una colaboración bien bonita, ¿no? Sí, nosotros igual tuvimos el apoyo de la empresa BAMONDE y lo seguimos teniendo, así que muy contentos, porque por el tema del humus, que lo necesitamos para el tema de las plantitas, para el abono, hacer bien las plantitas para que crezcan bonitas, así que igual, de todas maneras es como una red de apoyo hacia todos los que quieran emprender, en hacer un invernadero, huerto, y sobre todo, en ayudar a los niños, que lo necesitan mucho, y para su propia terapia de ellos, que yo creo que es lo más lindo que puede pasarle a ellos. Bueno, el tema de la plantación, imaginamos que tiene su técnica todo, pero también tiene su cuota de cariño, un amor a hacer la tierra, ¿no? Sí, de hecho, claro, sí, tiene que gustarle, porque así como hay gente que se le da todo, hay gente que no se le da nada. No sé, de repente depende de la tierra, cómo la preparen, eso. La senadora Jimena Órdenes se refirió a reuniones a las cuales asistió junto al alcalde de la comuna, Julio Uribe, en la capital de nuestro país. Sí, bueno, estuvimos apoyando ahí el trabajo del municipio para que puedan primero sostener reuniones con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con el Ministerio de Deportes y también con el Ministerio de Educación. Yo los pude acompañar en esa reunión con el Ministro Ávila y yo diría que uno de los puntos importantes que sostuvimos en esa reunión, nos acompaña también la senadora Yasna Proboste, que está en la Comisión de Educación del Senado, es plantear la preocupación respecto a la implementación de los servicios locales de educación en la región de Aysén. Como ustedes saben, esto responde a la reforma educacional, al proceso de desmunicipalización de la educación y que se ha hecho de manera gradual en Chile, todavía faltan algunas regiones. Los servicios locales de educación, los SLEP, deberían entrar en régimen este año. Lo que nos plantea el Ministro es que va a ingresar un proyecto de ley miscelánea dentro de los puntos que considera es que este proceso se postergue un año, que es lo que nos han pedido también los trabajadores y las trabajadoras de la educación municipal, porque el traspaso garantiza el traspaso de los profesores, de los asistentes de la educación, pero no de los funcionarios que se desempeñan en los municipios. Y eso ha mostrado en el pasado, en otros traspasos, que también muchos quedan fuera. Entonces, lo que queremos es que este traspaso sea lo más armónico posible. Y lo que también se estableció, yo entiendo que el alcalde de Coyay, que el alcalde de Aysén, con quienes estuvimos en esa reunión, al otro día iban a ser recibidos por el Ministerio ya para ver la situación particular de cada municipalidad respecto al potencial traspaso. Así que espero que esto tenga resultados positivos, que si hay procesos que hay que ordenar, logren ordenarse en este plazo de un año. Y además, lo que le solicitamos, al menos desde lo personal, es que este traspaso para otros sectores o gremios también es esperado, es distinto, como son los asistentes de la educación, porque ellos efectivamente van a tener garantizado algunos derechos que se ganaron con el Estatuto de los asistentes de la educación. Así que parte también de este proyecto de ley va a ser considerar que aquellos que están esperando el traspaso puedan acceder a los tiempos que se espera a los beneficios y aquellos que tienen incertidumbre respecto a su fuente laboral, como son los trabajadores y trabajadoras de la educación municipal, puedan tener garantías de cómo se va a realizar el proceso. Y también lo otro que pedimos es que tengan referentes a lo menos provinciales, porque si no, se da la paradoja que va a quedar más centralizado que en la antigua forma de administración de los servicios locales. Cernamex presenta querella por homicidio frustrado en Puerto Aysén. Esta acción corresponde a una de las obligaciones que tenemos como servicio, que es representar a las víctimas de violencia extrema para que la persona responsable del hecho sea debidamente sancionada. Mencionar que esta acción se realiza en este minuto y no se hizo antes a propósito de la salud de la víctima, pero de todas maneras, en el momento de ocurrir los hechos, se activa el circuito intersectorial de femicidio para poder entregar la oferta de los otros servicios pertenecientes a este circuito a las víctimas colaterales y a la víctima directa en este proceso. Importante mencionar que los centros de la mujer de la comuna de Coyhaique y de Puerto Aysén se encuentran a disposición de mujeres que estén viviendo o hayan vivido situaciones de violencia para la atención, la protección y la reparación de esta situación vivida. Muy bien, revisamos ahora información en el ámbito municipal. Estamos muy agradecidos, hermano, que no lo pensábamos tan pronto que se da esta ayuda. Eso es lo que estoy agradecida yo y mi marido. Estamos muy contentos de tener una tremenda visita. Nos alegra ver tanta gente porque uno acá somos los dos solos nomás y ver bastante gente que nos viene a ayudar y se encuentra uno contento. Yo por lo menos estoy contenta con mi viejo que tenemos una gran ayuda. Dideco diariamente va adquiriendo un sinfín de compromisos y se van tratando de darle prioridad por la necesidad. Y quiero dejar muy claro que este es otro compromiso de nuestra administración. Esta construcción, este baño que estamos haciendo es uno más de los compromisos que esta administración sigue cumpliendo y seguirá cumpliendo durante todo el periodo. Yo lo único que le quiero manifestar a la comunidad es que Dideco se compromete y cumple. Hay tiempos de demora debido a los trámites administrativos que genera la compra de materiales, que genera el movimiento de personas, pero no les quepa la menor duda que nosotros estamos... Nuestra mayor preocupación es poder cumplir con la gente, es cumplir con los adultos mayores, es cumplir con la comunidad. Mandarle un mensaje a la comunidad que no les quepa la menor duda que Dideco está atento a sus necesidades, estamos trabajando, estamos en terreno y vamos a seguir así, vamos a seguir así. Nuestra preocupación es ayudar a la comunidad, asistirla y acompañarla. Ese es nuestro principal foco, así que yo quiero enviar un tremendo saludo, un tremendo abrazo al ejército de Chile, a carabineros de Chile, por la permanente cooperación que nos realizan y nada más que asegurarle a la comunidad aysenina que nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario y nuestro alcalde estamos en terreno y estamos trabajando para la comunidad. Muchas gracias. Suboficial Mayor Renato Orellana Novoa, encargado de la Oficina de Asuntos Comunitarios de la Segunda Comisaría de Porto Aysen. Bueno, nosotros, nuestra oficina está constantemente trabajando en este tipo de labores, ayudando preferentemente, ¿cierto?, a los adultos mayores que están un poco en desventaja respecto de la ayuda social, pero acogimos de inmediato nosotros la petición de Dideco de prestar apoyo, ¿cierto?, a esta linda actividad que va a ir en beneficio de una obra que se va a construir para estos adultos mayores que vienen acá en un sector apartado de la comuna de Porto Aysen. Bueno, nosotros, más... Es la satisfacción, la satisfacción de poder entregar esa ayuda a la comunidad a las personas que están en mayor desventaja. Para nosotros es una labor importante. Nuestra oficina cumple un rol de integración con la comunidad y por esa razón nosotros acogemos y ayudamos a todas las personas que requieran este tipo de ayuda. De hecho, ya hicimos algunas coordinaciones con esta familia para poder venir en alguna otra oportunidad, poder apoyarlos a ellos también, a lo mejor, en acopiar leña en su leñera, cortar leña, ayudar en algunas otras labores que ellos requieren por el hecho de estar aquí en una condición, ¿cierto?, más retirado y viviendo solos también por ser adultos mayores. Bueno, yo soy el sargento segundo Carlos Pardo Baeza, pertenezco al regimiento número 8 Chibé, acá en Porta Aysen. En especialidad soy cocinero en el regimiento. Bueno, nosotros contamos con cuatro colegas que nos hablan, el cabo primero Rayeguán, que es el cabo segundo Casituba y el cabo segundo Salgado, que vinimos en apoyo aquí a la comunidad. Ellos son del arma de ingeniero, ellos tres, y vinieron aquí el apoyo a la ciudadanía. Sí, bueno, nosotros nos pensamos que ya tan lejos, no era un camino muy expedito, pero se llegó y se cumplió la meta, que es lo principal a lo que vinimos a enfocar hoy día. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. La industria nos permite tener una gran diversidad de personas, de servicios, de gente, tanto empresas grandes como empresarios pequeños y diversidad de gente, gente de diferentes etnias, gente de diferentes orígenes. Lo que hoy día es Puerto Montt, lo que hoy día es Chiloé, lo que hoy día es la undécima, lo que recordaremos tiempos aquellos, 30 años atrás, es totalmente distinto a lo que es hoy día. Gente con más posibilidades, gente con más esperanza, con más seguridad. Muchas de nosotras pudimos salir de las casas y empezar a trabajar, poder educar a nuestros hijos, mantener el hogar, que antes era mucho más difícil y más precario. Lo tengo por experiencia porque me separé justo en ese tiempo, no conocía ni siquiera los salmones y logré superarme y salir adelante y sacar mi familia adelante. En esta empresa hay muchas letys que trabajan como yo para sacar su hijo adelante y su familia. Si el rubro salmonero se fuera de acá, de Chile, de la zona, sería muy catastrófico. Seríamos alrededor de 3.000 conductores afectados y eso tenemos que considerar a nuestras familias porque nosotros no somos solos, nosotros tenemos un hijo, alguien, no sé, vive con su mamá, su papá, toda esa gente va sumando. Son personas que viven en el sector, que tienen un emprendimiento, que tienen una embarcación, que tienen un servicio. Hay gente que da alojamiento, gente que nos presta transporte, son toda gente local. Hay mucho emprendimiento local que se ve favorecido con el hecho de que nosotros estemos trabajando en esto. De esta caja de salmones hay esfuerzo, hay familias. Yo creo que esto es lo nuestro y esperemos que puedan seguir más años, muchos más años. Automotriz Aysen Motors Venta de vehículos Zona Franca traídos desde Iquique stock propio en diferentes modelos, marcas y valores, créditos en algunos modelos hasta 36 meses. Todos los vehículos son revisados en una pre-entrega a los clientes. Además, contamos con un moderno taller para mantención, cambio de aceite, reparación de tren delantero, gran stock en neumáticos, baterías, filtros y aceites. Automotriz Aysen Motors 14 años en Puerto Aysen Eleuterio Ramírez 590 frente a la Fiscalía teléfono 672-33-3609 y celular 999-91-8167 Email ventaseisenmotors arroba gmail.com Horario de atención lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Café Cerro Marchant en Sargento Aldea 1496 Local 1 Puerto Aysen Aquí encontrarás gran stock de productos cafeteros como café en grano y molido en diferentes marcas. También gran variedad en té. Además encontrarás en nuestro local teteras con infusor para el té, termos sensorial, pocillos para dejar el té, infusores de diferentes tipos, cafeteras francesa, italianas y molinillo para uso personal. En té destacamos blanco, verde, negro y rojo, té sensorial traído desde Valdivia, ideal para los días de frío y lluvia. En café destacamos la marca Señor K, con bolsas y etiquetas biodegradables, café colombiano molido y descafeinado, café en cápsulas, café orgánico peruano y también de origen regional de la marca Coy Aike. Además, nuestro servicio de café al paso en máquina con café de grano colombiano. Dese un gusto con el mejor café o té en aroma y sabor y visítanos en Sargento Altea 1496, local 1, sector semáforos, café Cerro Marchant. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la carta hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego, ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas hervidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Gracias. 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 Empresas Cortés Construyendo la Patagonia siempre. Gracias. 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 A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonte. Un servicio de Empresas Bahamonte. Un servicio de Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22. Informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canalonceaisen.cl Revive toda la información de nuestros informativos diarios en www.canalonceaisen.cl donde se encuentre. Donde se encuentre. y cuando quiera. La noticia en imagen. en imagen. Desde Aysen al mundo. www.canalonceaisen.cl 2CN